Miremos lo que el señor me ha mostrado según temblores para Colombia. De aquí al otro año va a ser temblores de 4 o 5 a nivel nacional, fuertes, no devastadores. Eso es algo importante que debemos de ver. Enero, finales de enero, febrero, abril, junio y julio son los que he visto un poco más con tendencia a este tipo de nivel sísmico. Para Nariño, Costa Atlántica, Pacífica, Santander, Eje Cafetero, Antioquia. Para Cundinamarca más o menos uno de grado 5 por mitad de marzo a finales de marzo. Tolima viene uno fuerte de 6 más o menos para abril. Por eso hacían la introducción. En los meses es algo muy subjetivo en el mundo espiritual o las fechas o los años. Ellos viven en otra dimensión muy diferente. Un espíritu no entiende que hoy es mayo, abril, junio. Los comprende como tal, pero para ellos se sale el tiempo, para ellos no es importante. A nosotros es importante el 24, ahorita que viene el 31, pero para el mundo espiritual no. ¿Tiene movimientos de tierra, terremotos puntuales? Ya vamos para allá, Pérez, que ya voy para allá. Yo voy como acelerado. Va acelerado, va acelerado. Quiero saber, quiero saber. Bueno, terremotos de 4 y 5 a finales de enero, febrero, abril, junio y julio. Es lo que el Señor me ha mostrado que son aquí en Colombia más proclives a que se den. Bien, Nariño, Costa Atlántica, Costa Pacífica, Santander, Eje Cafetero, Antioquia. Para Cundinamarca ve uno en marzo de 5 grados. Para Tolima viene uno de 6 aproximadamente en abril. Hablábamos de que las fechas pueden ser muy variables. O sea, ese lo veo muy fuerte en el del Tolima. Santander de 6 en mayo más o menos. Volcanes, actividad, Ruiz, desde hace año y medio vengo diciendo que el Señor me ha mostrado que él entra en erupción. Este año yo dije que se iba a mover muchísimo y otros volcanes se movió muchísimo. Estamos orando para que se quede quieto, se congele, como yo lo hablo. Pero siempre he visto de que se mueve. Y otros días, o ayer y hoy, empezó a moverse. Entonces tenemos que orar y pedirle mucho al Señor. Vámonos para temblores. Temblores de 4 y 5 finales de enero y febrero, abril, junio y julio. Son meses que los veo muy proclives. Hoy tembló como les había anticipado. Nariño, Costa Atlántica, Costa Pacífica, Santander, Eje Cafetero, Antioquia. Cundinamarca de nivel 5 más o menos para marzo. Tolima uno de 6 fuerte en abril. Santander uno de 6 fuerte para mayo. Bogotá uno de 5 en febrero más o menos. No devastadores. Hay una cuestión de que en lo espiritual los meses pueden concidir o no. Entonces lo que tenemos es que orar mucho al Señor. Vamos a vivir un clima estrés. Estamos corriendo porque se sintió bastante duro. Ya era el fin del mundo. Así como esta mujer reaccionaron los residentes de Antioquia en Colombia luego de un temblor que sacudió edificios y casas. Los vecinos compartieron en redes decenas de videos que muestran el momento de este sismo que despertó a todo el mundo esta madrugada. Algunos hasta dijeron que escucharon literalmente como la tierra rugía. Incluso otros pensaron que los edificios se iban a caer encima y que no iban ni siquiera a tener tiempo de evacuar. El servicio de meteorología informó que el sismo tuvo una magnitud de 4.0. Aunque sí se sintió como si hubiera sido más. Desde la capital, Paisa, también tenemos información. Precisamente esta mañana los antioqueños nos despertamos antes de lo normal. Todo por cuenta de un sismo que tuvo como epicentro el área metropolitana de Medellín. Así se sintió. El fuerte sismo de magnitud 4 con una profundidad menor a 30 kilómetros tuvo como epicentro el municipio de Bello en el norte de Medellín desde donde se reportó el daño en algunas edificaciones. Pero vamos a hacer la evaluación, como te digo, con carácter prioritario. Ya nuestros técnicos van en camino a hacer las evaluaciones. Estaba dormida cuando el temblor fue tan duro que igual despierta a uno del susto. Un edificio de Medellín presentó grietas, mientras que en Bello se están evaluando las estructuras de centros de salud, la sede de los bomberos y la registraduría. Son sitios, digamos, edificaciones esenciales de suerte que tenemos que estar muy pendientes y ese era el caso, pues, ordenar la evacuación. El sismo no dejó heridos o fallecidos. Cambiamos de tema y a esta hora nos vamos para el Congreso de la República porque se espera que en pocos minutos se retome el debate de la reforma pensional que ayer por falta de quórum fue levantado. Los detalles con Angie Alquichides. Angie. Y retomamos esa información sobre el fuerte temblor que esta madrugada sacudió a gran parte de Antioquia, Alejandra. El epicentro fue en el municipio de Bello, esto es área metropolitana del Valle de Aburrá, al norte. Muchas personas pensaron, dice Erika Zapata, que era el fin del mundo. ¿Cómo habrá sido el remesón, doña Erika? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué han dicho las autoridades? ¿Y qué tuvo oportunidad ustedes de registrar con la gente? Muy buenos días, así es. Un fuerte temblor se presentó en horas de la madrugada en el departamento de Antioquia. Estamos hablando más o menos de las 2 y 5 de la mañana. Fueron momentos de angustia. Estamos hablando de un temblor de magnitud 4.0. El epicentro fue el municipio de Bello, área metropolitana del Valle de Aburrá. La gente muy preocupada. Eso corrían, gritaban, mejor dicho, pedían ayuda. Las autoridades en los diferentes municipios del Valle de Aburrá, bueno, y de todo Antioquia, muy pendientes a las afectaciones por este temblor. Nosotros, que estábamos haciendo el ojo de la noche, también nos llevamos tremendo susto. Mejor dicho, hoy muchos paisas están trasnochados como nosotros. A la gente en Antioquia los pelos se les pusieron de punta cuando sintieron el temblor de magnitud 4.0 hacia las 2 de la mañana. Quedaron despiertos y temblando, como lo mostró esta mujer en redes sociales. El epicentro fue en el municipio de Bello, área metropolitana del Valle de Aburrá. Muchos sintieron que era el fin del mundo. Fue bastante fuerte. Estábamos trabajando cuando lo sentimos. Le dije al compañero que sí lo había sentido y dijo que sí. Salimos corriendo porque se sintió bastante duro.